¿Por qué se te olvida mi palabra de amor? Y a pesar de todo, solo pienso que tú me quieres Busquemos el modo, pan y diez de amor que se muere ¿Por qué no te das cuenta mamá? Pues hay muy bien que te quiero Me deja dolorir el alma Para mí eres lo primero Si tú eres el amor de mi alma Sufro si te encuentras lejos Si tú eres el amor de mi alma Sufro si te encuentras lejos Como quisiera estar contigo nada más Para no estar lejos En la distancia que yo siento más y más En verdad te quiero En la distancia que yo siento más y más En verdad te quiero Y en verdad que te quiero Yo siento que te adoro Es tanto que me muero Si un día me dejan solo Es tanto que me muero Si un día me dejan solo Para el Corpo Ortiz y Johnny Palma Aquí viene su joya Y ahí viene el cárcel Y en el tío Y así le digo a todas las mujeres Vamos a bailar Ahora se te olvida ese amor que me prometiste Y hablas de partida Mientras que este hombre queda triste A mi Dios le pido Que no te vaya Ya te perdone No hay nada que esté herido Me levanto porque soy hombre Yo nunca te he exigido nada Me duele porque te respeto Tú haces lo que te da la gana No te importan mis sufrimientos Porque si hasta quererte cuesta A mi no me tienes en cuenta Aunque si hasta quererte cuesta A mi no me tienes en cuenta Como quisiera estar contigo nada más Para no estar lejos En la distancia que yo siento más y más En verdad te quiero En la distancia que yo siento más y más En verdad te quiero Y en verdad que te quiero Yo siento que te adoro Es tanto que me muero Si un día me dejas solo Es tanto que me muero Si un día me dejas solo ¡Ay mi vida! Amigos, Cana Celeta y Karim López ¡Con cariño! Amigos, Cana Celeta y Karim López Amigos, Cana Celeta y Karim López Amigos, Cana Celeta y Karim López Amigos, Cana Celeta y Karim López